Y que pasa chicos y chicas de youtube soy MrBizim Y estamos en un nuevo video de skyblock Y chicos les deseo una feliz navidad atrasada Super mega atrasada, super mega atrasada Y pues próximamente año nuevo haré un video relacionado a eso Para hablárselos un poquito más a mejor detalle Pero en este video simplemente vamos a estar Bueno van a ver unos eventos de parte de Jorge Y pues con ayuda de Cal Bueno de Dark Ringo Dark Ringo, creo que si Y nada Entonces bueno pues este es un mini video O tipo especial navideño de Geoblog Por el tema de los eventos, vale Muy importante Estos videos, bueno estos clips de los eventos En unos se escuchaban mal mi voz Y en otros no los grabé con voz Entonces todo va a ser nada más Lo voy a poner como un poquito con timelapse Para que no sea tan aburrido Un poquito de musiquita por ahí tal vez Pero bueno, pues les comento rápidamente Vale chicos, pues hubo una serie de eventos de parte de este Bueno de los Sí, de los eventos Por el navidad Dio los premios Ya pasaron varios días Bueno, sí Bueno Bueno, un poquito de tiempo Y pues no me han dado mi premio Así que pues se los quería enseñar Pero bueno pues ni pecs Bueno Bueno, pues al principio de los videos Bueno, del evento Eh Tenía lag Vale El primero tenía lag Entonces Si lo ven ahí medio 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 flojillo Por eso No sé por qué el mapa me estaba dando tan mal Pero pues esa es la razón En el segundo me nos fue bien Me perdí un poquito Porque es la primera vez que he jugado todos estos Y pues básicamente Eso chicos Eh ¿Qué más puedo decirles? En el segundo mapa creo que fue el que ganamos Y hubo una pelea Hubo una pelea donde Van a haber muchos colores Esa es una pelea que iba a ser Todos versus todos Pero Hubo demasiado lag Creo que se paró la grabación de tanto lag Que ni siquiera me la detectaba Si se llegó a grabar una parte Que de hecho no la he checado Por cierto Eh Pues se las pongo Porque luego luego me mataron Apenas estaba cargando el mapa No sé qué pasó ahí también Pero No me podía ni mover ni nada La grabación se me paró Porque no detectaba ya ni el juego Estaba crasheando Lo que sea Y pues explotó Apenas si llego a ver Si llego a recuperar un pedazo Pues se los voy a enseñar chicos Y pues en un par de eventos Bastante interesantes Creo que ganamos dos de cuatro Si no me recuerdo Entonces pues por ahí Hubo una en donde Se iban poniendo mediante Como llegaran De uno o dos hasta el diez Y yo llegué yo creo que Como en el seis o siete Puedo asegurar Y me metí en el nueve ¿Por qué? Porque no Nada más venía atrás Que venían veinte personas Y yo me metí en uno ¿Vale? Entonces bueno pues Sin nada más que decir Que disfruten este video chicos El especial de navidad Y una disculpa por Bueno más bien Una feliz navidad Atrasada No Sí atrasada Y pues hablaremos después Cuando sea el próximo año O cuando estemos a punto De dar a año nuevo Entonces chicos Pues espero que les guste Este video Este especial de geoblog De navidad Y nos veremos En el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!